La Sociedad Interamericana de Prensa se reunirá con representantes de la ONU para exponer los ataques contra periodistas en Nicaragua, Venezuela y Cuba. Pedro Hidalgo, nos tiene los detalles. La Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, comunica a la comunidad internacional que la red global Defendiendo y Promoviendo la Libertad de Prensa, IFEX-ALC, una red de organización que defiende la libertad de expresión y prensa en América Latina y el Caribe, en conjunto con la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, se estarían reuniendo en las próximas horas con representantes de Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas en Ginebra. Los motivos de este próximo encuentro entre las partes es para discutir sobre el tema de libertad de prensa en Nicaragua. Además, se plantea brindar recomendaciones que, según ellos, deben implementarse en el país. Dentro de las recomendaciones que se presentarán más a profundidad en plenario, se contemplan los ataques contra periodistas y clima de impunidad, en donde además de sugerir la implementación inmediata de las recomendaciones y medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se exige el cesar de inmediato la represión física e intimidación generada por lo que ellos denominan como grupos violentos, parapoliciales y paramilitares identificados con el gobierno, así como otras fuerzas gubernamentales utilizadas para difamar, insultar o revelar información privada de periodistas independientes. Además, que exigen la exhaustiva investigación de los responsables por la muerte del periodista Ángel Eduardo Gaona. Sugieren también el abstenerse de criminalizar la protesta y quienes participan en ella, además de garantizar cuerpos de seguridad que no sean represión, sino protección a quienes participan en estas manifestaciones. Según palabras de Mónica Valdés, vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, lo que se planea demostrar a los participantes es que sin libertad de prensa no hay libertad. Para Acción 10, Pedro Hidalgo.